Tengo tanto tiempo Los recuerdos guardados Que me mantienen vivo y despierto Que me dicen que un cielo nublado También puede ser un día negro Yo te espero hasta que tú me digas Para ser un instante completo Yo te espero hasta que te consigas Un pretexto perfecto Todavía tengo restos Tengo amor en plena soledad Abandonado Todavía tengo restos Tengo amor en plena soledad Abandonado Abandonado El perderte me ha significado El perderte me ha significado Otros colores Comprender que no hay en ningún lado Ojos tan lindos como tus flores Pero no me resigno a quedarme A sentarme mirando los muros Es la vida que viene a dejarme A tirarme en la cara a este mundo Todavía tengo restos de tu amor en plena soledad Todavía tengo restos de tu amor en plena soledad Todavía tengo restos de tu amor en plena soledad Abandonado Ya no pensaré en ti tan seguido Pero si alguna última vez Recoge tus cosas y dime que no Vas a volver Vas a volver Vas a volver